La verdad que tuvimos un fin de semana movidos con este tema a raíz de unas denuncias que surgieron por Facebook, por las redes sociales, en donde se denunciaba el vertido de una gran cantidad de basura electrónica en un predio pasando el barrio Campo Verde, en la continuación de la calle 63, por lo cual nosotros, porque realmente era un lugar de muy difícil acceso, procedimos a contactar a la denunciante a través de las mismas redes a los fines de que nos pudiera dar más detalles. Por suerte y gracias a la valentía, podemos decir, de esta persona que hizo la denuncia, que se hizo cargo de lo que había denunciado, porque nos pasa en innumerables situaciones que gente que denuncia por Facebook o por redes sociales, luego uno los contacta para que nos den más detalles, para que nos guíen, para que nos acompañen en realizar las denuncias como corresponde, no lo quieren hacer por miedo a represalias, por miedo a que haya algún perjuicio después para ellos. Esta persona, gracias a Dios, fue muy valiente, así que reconozco su actitud, lo hemos celebrado en el Ministerio, lo hemos mencionado en las redes sociales para destacar su actitud. Nos acompañó al sitio, nos mostró el sitio donde habían sido vertidos estos residuos electrónicos, y nos pasó todas las fotografías, todo lo que ellos habían logrado constatar el día sábado, justamente. Como todo esto pasó el día domingo, cuando nosotros llegamos, ya había sido removida la basura, ya no estaba la gran cantidad que había observado la denunciante, pero pudimos constatar en la inspección restos que daban cuenta de que ahí había estado la basura, bolsas, papeles, unas etiquetitas con número de abonado y motivo por el cual descartaba un modem, entonces daba cuenta de que la basura había estado ahí. De hecho, en precios cercanos a donde estaba la basura, se vieron los rodillos de madera, esos donde se van los cables, la gente se la había rellevado para usarla para leña, nos informaron. Entonces, eso pudimos constatar que aún seguía en la zona. De todas maneras, como te digo, la mayor cantidad de los residuos habían sido retirados, por lo cual, nada, el problema se solucionó a medias, ya que más allá de haber retirado los residuos, se pudo constatar el ilícito del vertido de residuos en la vía pública, como lo prohíbe explícitamente la Ley 5063 General del Medio Ambiente, en su artículo 134, y la Ley Girsu 5954. ¿Llama la atención que un multimedio de esta envergadura lleve adelante esta acción, teniendo en cuenta que ustedes han hecho campañas que son de público conocimiento y que no se asesoren en este sentido? Bueno, particularmente eso es lo que más por ahí nos llama la atención y nos preocupa en el sentido de decir, estamos tratando de brindar, este año particularmente hemos tratado de brindar soluciones a los diferentes tipos de residuos que en algún punto, en años anteriores, por ahí no había resoluciones, como específicamente los RAE, los residuos para actores electrónicos, este año no solo hicimos dos campañas desde el gobierno para recolectar y trasladar los residuos a una empresa habilitada para su reciclado, sino que tuvimos como la predisposición de informar a quien quisiera oírlo, asesorar sobre el tema, dónde llevarlo, cómo llevarlo, cómo hacer, pasarle los contactos, y muchos multimedios están haciendo las cosas como se deben, están llevando, nos han contactado a nosotros, algunos ya lo hacían antes que nosotros lo pusiéramos a la luz, pero este multimedio en particular evidentemente no lo estaba haciendo de esta manera, lo que ahora nos preocupa y dentro de las acciones que vamos a tomar va a ser intimarlos a que nos informen qué hizo con los materiales que levantaron y qué hace normalmente con los materiales que descarta de este tipo, porque es una gran cantidad de residuos, y estos RAE son todos modem, cables de cobre, aparatos electrónicos que tienen en su composición metales que pueden ser considerados peligrosos, así que realmente son de una gestión delicada, porque pueden contaminar el ambiente, la salud de las personas, son bastante graves. Entonces ahora no solo es el vertido de fin de semana, ahora es saber qué hace normalmente con estos residuos, porque esto fue en este lugar que lo detectó esta persona, pero si es en un lugar que no lo detecta nadie, o por lo menos nadie a tiempo, como para poder levantarlo y eso ya termina en un río, en un arroyo, contaminando agua, la verdad que es un problema grave ambiental. ¿Cómo se actúa en este caso? ¿Se imponen una multa? Vamos a hacer los procesos legales que corresponden, hay que notificar a la empresa para que realice su descargo, luego se analizarán qué es lo que ellos plantean, cuál es la responsabilidad que les amerita. Tenemos pruebas bastante contundentes, tanto de antes de que retiraron los residuos, como después de que retiraron los residuos, se pudieron encontrar pruebas incriminatorias, por decir así, así que nosotros creemos que en este caso no hay mucha duda, no hay mucha opción de que se presente algo que pueda anular las sanciones correspondientes, digamos. Pero bueno, hay que hacer el proceso como corresponde.